Yo soy Francisco Gutiérrez, bienvenido a paisadeportes.com Bueno, empieza ya el tema de sociabilización y de sensibilización para los que van a adquirir el estadio de Tenerife de Arlo Bueno, es una campaña que realmente viene desde hace un rato nosotros venimos trabajando este tema en la mesa de seguridad y convivencia para el fútbol que desarrollamos cada martes ahorita tenemos una campaña colectiva con los medios de comunicación con el Atlético Nacional y con las instancias de gobierno para mirar un lema que empezamos a descubrir, a potenciar en la ciudad para un cambio de conducta ciudadana como es el de, en nuestro estadio, haz que sienta latir tu corazón Bueno, llegas acompañado de una serie de, o de un cambio de mentalidad un cambio en la mentalidad de la gente para asumir el estadio como proxy, como parte del patrimonio de la ciudad Pues esto es lo que esperamos en el desarrollo de los grandes eventos deportivos en el mundo el mayor impacto que se espera es el cambio de la conducta del espectador y esto es lo que esperamos tener nosotros con este Mundial Sub-20 Ya en lo más cercano, que es el partido de la Antioca Atlético Nacional la expectativa de parte de la administración con lo que respeta el comportamiento de los niños pues nuestra expectativa es que ya hemos tenido un mes de sanciones un mes de dificultades con la entrega del estadio lo que nos ha puesto a todos en dificultades y que esta reflexión por el buen espectáculo deportivo pues nos permita a todos tener un mejor comportamiento dentro de las instalaciones y que es lo que nos ha puesto a todos en dificultades